Quedan todos cordialmente invitados a la gira nacional de conciertos gratuitos Música Inmortal Yaraví entre Beethoven y los Andes. Los músicos bolivianos Pablo Cáceres Araníbal y Fernando López Flores llegan desde el exterior para difundir y revalorizar el yaraví boliviano tan conocido y querido que era el yaraví en el siglo XIX. Se ha perdido en el tiempo, pero gracias al rescate de partituras bolivianas en archivos de todo el planeta, ahora podremos revivirlo. Para más información visita por favor themusicforest.com Música 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 Música